que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de halo infinite estamos en el episodio 12 creo no saben qué ganas qué ganas tenía de ponerle las manos encima a halo infinite otra vez les recuerdo que me fui por ahí de vacaciones y por eso habíamos parado la serie porque no podía grabar en la laptop que llevaba de vacaciones no entonces ya estamos de vuelta a darle con todo de hecho va a salir actualización próximamente de genshin impact también para darle full así que pues a la halo infinite gente también a the witcher le trae unas ganas sobre todo porque vi la serie de netflix y es una pasada es una pasada entonces si me ven un poco más manco de lo normal es porque gente tengo rato no sé yo creo que tengo fácil 20 días que no juego en lo infinito déjenme checar nada más la configuración de vídeo porque se me actualizó la computadora y por ejemplo mira esto debería estar en ultra se detectó un ajuste innecesario reiniciar no a ver pero me de momento no más lo voy a subir a los que pueda sin reiniciar ok es la más alta vamos vamos quiero ultra quiero ultra calidad de niebla volumétrica alta ultra 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 no esta no de momento porque no quiero reiniciar alta calidad de animación máximo calidad de terreno ultra calidad de simulación ultra calidad de paradas ultra y así primero gente a esta de hecho hasta nos sobra memoria no lo que pasa es que se actualizó el el software de nvidia el geforce y por eso como que me resetea a ver ahora con cual con cual gente ya no me acuerdo cómo es este rollo epa que fue eso como que se está cargando apenas voy a tener que reiniciar no sé bueno parece que se ve todo bien denme la pistolita quiero la pistolita y pues listo vamos a darle gente a ver en qué nos quedamos como abrí el mapa ya no me acuerdo aquí ok aquí gente es que no acuerdo vamos a limpiar esta zona aquí gente esta zona aquí en eso nos quedamos esto qué es esto qué es esto es una mesa no le he hecho ok vamos a limpiar esta zona aquí entonces vamos a darle para allá vámonos con este corríamos ok si se fijan que de repente así como que la imagen da unos lagacillos es porque es tengo que reiniciar para que queden bien los ajustes creo yo creo que es eso ok entonces uff que ganas le traía al geilo eh la neta a ver vamos ojo es un grupo de skimmers no sabemos mucho sobre ellos pero eso nunca te ha detenido cierto ok ese es un vocecillo y aquí adelante está esto es para multijugador gente que todos nos lo vamos a agarrar eh esto que está aquí ni me acordaba del gancho eh eh creo que es por aquí no acá es ok esto es para el multijugador cosmético desbloqueado listo y bueno aquí parece que no hay nada ok con cuál tiraba las granadas gente no me acuerdo uy qué es esto ah es que cambié ok 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 gente es que se me olvidan los controles eh y luego el mapa ok se me olvida ok acá se el objetivo vamos a darle sirven de repente se ve como que la imagen uy uy si ven que creo que ya lo mencioné si estoy más manco de lo normal es por eso eh le volé el casco asómate perro se lo maté bien no eres el boss va oh si eres el boss que fácil ah no me acordaba con cuál era a ver con cuál era para tirar granadas gente no me acuerdo ok con la G y con y con cuál y con cuál hacía el golpe ok ya vi ok gente ok ok estoy otra vez de nuevo practicando los controles eh desbloqueaste una nueva variante y dónde está la variante al vato lo maté por aquí es esta ah no acá está la variante eh que es ah es un rifle de carga ok pero bueno no 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 lo quiero de momento entonces seguimos gente me equivoco y le pico a la M para el mapa eh vamos a ir por estos núcleos que están aquí y vamos a terminar en esta en esta puerta ok óperense aquí había algo no la baliza pero esa ya la agarré ¿no? sí esa baliza ya la agarré ok entonces vamos para allá qué ganas eh qué ganas de volver a darle al Halo la neta extrañaba el mapa eh ok ok hay que ir practicando otra vez acostumbrarme a los al cooldown del gancho también obviamente eh miren tenemos aquí un ingato esa arriba lo bueno es que traemos aquí todo el equipamiento para convertirnos en Spiderman uff qué gusto da eh de hecho de hecho hay muchos memes en internet bueno no memes hay muchas publicaciones siempre de de Halo Infinite que dicen qué es lo que te mejoras primero en Halo Infinite y por qué el gancho o sea como que por qué el gancho miren esto o sea creo que eso no se pregunta ¿no? eh ya pasé saca atrás ¿dónde es? no ve nada eh a ver está un poquito a la izquierda por aquí chéquense cómo se ve ese como en la imagen ¿no? es porque tengo que reiniciar gente pero no quería reiniciar a ver ¿dónde está eso? no lo ha agarrado no no lo ha agarrado aquí adelante ¿por aquí? ¿dónde está? ya me están disparando ¿aquí está arriba? ¿no? ¡Hola perro! qué gusto da cuando es más para adelante ¿saben qué estoy viendo? que parece que es abajo ¿no? miren aquí estoy justo en el núcleo parece que es abajo como si hubiera una cueva a ver gente vamos a movernos más rápido con esto o abajo o adentro ¿no? de hecho ahí está aquí es excelente tenemos un núcleo bien que de hecho no sé cómo nos quedamos aquí en las mejoras que estamos subiendo ya tenemos todo el gancho y tenemos todo esto que es la armadura quedamos que vamos a mejorar el sensor ¿no? para nublar la vista de los enemigos reduce el tiempo de enfriamiento sí creo que quedamos con el sensor ¿ok? pero necesito otro núcleo ok gente entonces vamos al que sigue súbete perro y no va a poder subir por aquí ¿no? no la regué mejor no lo hubiera traído para acá o no pasa nada vamos a marcar el siguiente núcleo ahí vámonos gente ya nomás uff qué perrísimo se me olvidaba esta sensación gente ya sé que en todos los videos siempre digo qué perro el gancho es que se me olvidaba estos 20 días que dejé de jugar se me olvidaba la sensación esta está muy chingona a ver ¿cuál sigue? pues no sé cuál sigue aguántame un poquito aguántame un poquito aguántame un poquito aguántame ya me están disparando joder o sea no me dejan ni siquiera uy me van a matar hey cálmate ah uy vamos a quitárselo ven 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 buena órale perro gracias gracias por el taxi así llegamos más rápido ¿no? ¿dónde estamos? a ver ¿por qué se puso la marca hasta acá? bueno bueno según esto es por aquí ¿no? no qué malo soy para ver el mapa ¿no? creo que es aquí algo me dice que va a ser aquí ¡no! ¡uh! ya me iba a aventar ¿eh? no no miras que sea abajo gente no es a mi derecha por acá vamos necesitamos este núcleo para está bien raro el pinche mapa ¿aquí estoy en el núcleo? no gente va a ser abajo vamos a tener que utilizar el el banshee es abajo que perro a ver me voy a bajar de esto me voy a bajar de esto porque no creo que me lo destruya ok ah de hecho ah ya me acordé pues si tengo tengo puesto un botón aquí para la granada no me acordaba una balita y le tiré el casco ya estoy calentando ya se me están calentando las manitas nice ah ya está el núcleo miren vientos vamos a pasar granadas cerra el núcleo ok y con esto ya podemos mejorar esta barrera excelente ¿y qué era? añade una segunda carga al sensor ok esta es la buena añade visibilidad enemiga interrumpida el sensor y revela y revela su salud creo que sea pero vamos a investigar un poquito por aquí hoy aquí hay algo un audio uy una bazooka ok vamos a ver que nos dice el audio yo creo que vamos a cambiar a esta gente porque ya no traigo balas de la chiquita pero está muy perra me gusta mucho la magnum que no sé si se sigue llamando magnum aquí en este halo digo que sí digo que sí vamos a explorar un poquito para acá a ver que hay acá creo que es todo ¿no? ok vamos a ver subete subete perro ok uff que bueno que saca que bueno que agarramos el ghost de pura chiripa nos salió ahí el vato nos hizo un parote el ghost digo el el banshee ok entonces vamos ahora creamos que íbamos a ir aquí está como medio raro miren le pico aquí ahí está no se quitó le pico aquí y sale la marca más arriba miren ven donde sale la marca le toca picar como como aquí no chingada no se puede poner muy muy bien la marca uy otro banshee acá perro ya acabé yo con ella ¿a dónde vas? ¿qué trae para caídos o qué? uy otra 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 vamos a hacer algo bien chingón gente a ver si nos sale al estilo battlefield vamos a ver si nos sale vamos a ver si nos sale vamos a hacer algo acá a ver si nos sale al estilo battlefield pero nos vamos a matar acá no acá acá en tierra acá en tierra a ver si nos sale ven ven por nosotros por lo menos para quedarnos cerca de nuestro objetivo ven 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 para acá ven para acá vamos a hacer algo al estilo battlefield ¿dónde está? no se fue muy lejos quería salirme de la banshee y en el aire subirme al otro banshee pero estaba muy lejos para el gancho bueno se intentó gente se intentó tampoco ¿qué pasó? tampoco iba a ser algo que nos saliera la primera si nos hubiera salido la primera hubiera sido una gran chiripa ¿quién me está disparando? ah perro ven para acá a ver se la voy a quitar está muy lejos ven ¿qué pasó? entró al hiperespacio ¿eh? ¿desde cuándo se convirtió esto en Star Wars? órale pinche headshot necesitaremos más datos para reconstruir la secuencia Forerunner encontramos las balizas restantes perro entró un chingo armadura ¿no? bueno allá vámonos las balizas Forerunner vamos por allá a ver uh está lejecitos gente no me hubiera puesto a hacer mi tontería con la banshee y ya hubiéramos llegado pero bueno imagínense imagínense que me hubiera salido la tontería que quería hacer imagínense imagínense lo que pasa es que se dio la vuelta se dio vuelta la banshee o sea me aventé cuando me aventé se había dado la vuelta se regresó la mendiga pero imagínense que me hubiera salido ¿hay un vato parado allá? sí imagínense lo que hubiera pasado uh me vuelvo loco eh bueno seguir avanzando toma perro duérmete un rato jeje ok abrimos uy aquí hay munición nos vamos a gastar esta por lo menos desde aquí lo que se pueda ok porque aquí tenemos muérete we está sé si hay alguien más ¿no? nah ok nos agarramos recargamos aquí y listo gente que sigue estamos limpiando estamos limpiando aquí la zona estos ya los hice ¿no? eliminado sí también está eliminado es un boss ok entonces vamos a ir aquí miren no se puede poner como que viene el punto no sé miren sale más se pone más arriba no sé si sea por lo mismo que tengo que reiniciar ok ¿qué? 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 ¡qué perro llegamos a la basecita ya se enojó cállate wey a ver a ver ¿qué hay acá gente? aquí hay algo ¿no? ok aquí hay un un audio ok pero acá hay algo ¿cómo era la no, no eso no era ¿cómo era la visión elemental? a ver hay algo ahí abajo ahora perro no te muevas ¿con cuál era el el detector era con esta ¿no? deja de moverte ya puedo tirar 12 uy ¿de dónde? de allá me están disparando ya lo vi como me dio bueno ya lo maté sniper sniper le gané el tiro hay que limpiar lo más que se pueda gente aquí vamos que no se ponga el escudo ok parece que ya ¿no? cállate güey me pegué ahí está escondido escuché la voz y le di en su mouser que ya ya bueno lo que tenía que activar se había adentro pero es por arriba por allá ok es por acá loco ¿cómo lo activo? ¿cómo lo activo? a ver hay como una puerta de entrada debe haber una puerta de entrada cae este güey toma uy casi me mato yo solo órale perro no lo sé Eric aquí me falta algo es que me sale aquí una cosa pero ¿cómo le entro ahí? ¿o está por fuera? ¿en serio? ¿en serio? aquí está la puerta miren no tengo uno atrás tengo uno atrás toma perro ok y es aquí ok excelente imagino que esto es para la puerta ¿no? estoy casi seguro que es para la puerta derribamos la primera puerta sí ok ojo maldición y yo si lo que tengo que hacer es esperar a que vengan por mí y pegarles unos granadas ok uno menos se mueven un chingo eso vamos no hay pero no hay pero ok uff uff va a estar difícil que yo le pegue desde aquí con esto pero no imposible este sí es un reto este sí es un reto dale desde aquí con el revólver porque tiene caída miren oh 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 qué buen revólver eh jajajaja qué sniper ni qué nada este es un sniper yo creo que no disculpen gente disculpen es que no me acostumbro todavía a los a los controles pues avancemos aunque no me gustan las armas que que traigo pero pues vamos a darle así oh mejor agarro esta ok me balas ok mejor agarro la DMR eh me gusta más ok acá está otra fue eso qué fue eso qué fue eso me asustes no me asustes cállate we a darle ok a ver esto se va a poner bueno eh chequen lo que hay ahí ok esto se va a poner bueno cómo cómo tumbo eso no porra tengo algo para ti demonio pues abre la puerta cabrón no le saques tengo algo para ti dice abre la puerta a ver no la puedo abrir con esto eso va a explotar explota ahí va ahí va ahí va ahí va ok mmm no probablemente probablemente tengo que abrir primero todo lo demás eh probablemente probablemente bueno sigamos hay una aquí abajo la puerta es aquella y los interruptores están ah no el interruptor es aquel y abre estas puertas ok vamos por allá vamos a ir por acá gente vamos a irnos poco a poquito que no se nos olvide que es allá donde está el el wey de la espada para ir por él ahorita no subete ahí está coma perro cuente 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 espérate 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 tranquilos tranquilos vamos pisteando tranquilos ok la cosa esta está aquí adentro como entro ok por aquí entro no no como entro acá pues ahí hay algo ok tengo que abrir ok aquí tengo unos amigos aquí tengo unos amigos aguanten aquí tengo unos amigos ok ok espera que se vayan listo 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 agárame el paro agárame el paro agárame el paro vamos 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 toma perro ok 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 listo entonces como era el rollo ah tengo que ir para acá y tengo que desactivar ok no sé si llevarme el sniper eh me lo llevo gente bueno primero que nada vamos a ver si no hay algo por ahí no sé si llevarme el sniper porque en esta traigo mucha bala eh no yo creo que no eh un banchi eh bien no me encerrarme o que me da un chingo de risa cuando dicen el demonio eh soy el demonio gente vamos a rabalitas esto no puedo que hay gente las que siguen vámonos lo siento por mis compas ah no puedo ah ya esta la míralo 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 a la vez me volaron yo creo que lo primero que tengo que hacer es tumbar la tumbar la torreta eh yo creo que es lo primerito que tengo que hacer tumbar esa torreta agarrar altura y tumbar la torreta eso es lo que vamos a hacer primero eh ya abrí la puerta ¿no? ya abrí la puerta vámonos ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ábrete ábrete ey ¿quién arrola? ábrete 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 loca une una torreta, né toda la torreta, eh ok, listo eso all a más altura. ¡Joder! ¿Cómo aguanta, eh? ¡Hora, perro! ¡No! ¿Vieron el láser que me tiran ahí? Yo creo que, a ver, voy a poder hacer esto mejor si me bajo la nave. Yo creo. Lo que voy a hacer es, me voy a ir a la torreta. Voy a irme a la torreta, nada más para evitar que la agarren. Y ya, este, teniendo protegida esa torreta, se acabó. Ya me la rifo yo solito, sin banshee. Ok. Vamos para allá. No me tengo miedo a un humano que vuela. Ok. ¿Qué? ¿No? Necesito que se vaya la nave. Necesito que se vaya la nave. ¿Qué es eso? Ok. Ya lo demás es pan comido. Ey, 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 ey. Espérate, 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 espérate. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Estamos tristeando tranquilos. Tranquilos, perro. Simplemente hay que estarse moviendo, eh. Para evitar la lluvia de ese loco. Esto es para ti, humano. Trato de engañarme, humano. Ok, listo. Quería tirar una granada, no traigo. No es que os usarán tus huesos como... ¡Esquipa esto! ¡Cállate, güey! Tira un granadazo, loco. Vamos a ver. Ok, punto de control. ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué malo soy con esta onda! ¡Órale, perro! Ok. ¿Quién me está disparando? ¡Eh, eh! ¡Munición, munición! ¿Quién me está disparando, eh? Acá arriba hay alguien. Bueno, igual no me interesa. Porque... El objetivo está acá adentro. ¡Órale! Y listo, ¿no? Derribamos las puertas, pero si queremos acabar con ese punto de control, necesitamos algo más permanente. Lo tengo. La fuente de energía principal es un generador. Está por el acantilado de arriba. Ok, pero ¿por qué cambiaste de arma? Si yo no la quería. Ok. No traigo balas con el otro. Ok. Si me voy a llevar esta, eh. Porque me quedé sin balas de la otra. Ok. Atrapado. Morir pronto. Ok. Y entonces... ¡Ah, perro! ¡Uh! Justo cua... Y me ganó el chingazo, eh. Finches de snipers como meten, eh. Ok. Es de la derecha el objetivo, eh. Ya vi. Alcancé a ver, alcancé a ver. Ok. Recuerden que hay un sniper ahí arriba. Vamos a ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¿Creen que le pegue hasta allá, gente? Es que la bala cae, eh. Muy lejos. ¿Le pegué? No. ¿Le pegue o no le pegue? Este sniper sí lo quiere agarrar porque ando sin balas, eh. Bueno, presa fácil, perro. ¡Órale! Ok. Ahora sí. Bueno. Entonces, el objetivo está acá. Ok. Vamos para allá. Pero vamos a echarnos... ¿Dónde estaba este vato? Anda por allá, eh, creo. Vámonos. Munición. ¿Dónde estaba? Vámonos. Vámonos. Ah, pues es... Ok. Pues es donde estaba el elite, eh. ¡Ahora, perro! ¿Dónde vas? Uf. Es donde estaba el elite. A ver. Voy a necesitar artillería. Artillería para este elite, eh. ¡Espérate, perro! ¡Espérate! 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 ¡No puedo todavía! ¡Espérate, perro chingado! ¡Todavía no! Bueno, ya lo quebré. Se me adelantó mucho, gente. ¡Ah! ¡No le pegué la...! Ahora sí, perro. ¡Espérate! No le pegué la sticky grenade. A ver. Y luego... El objetivo era acá, ¿no? Ok. ¿Quién me está disparando? ¡Espérate! ¡Espérense! Ahí hay algo. Vean cómo cae la bala. Detecto un montón de maquinaria allá atrás. Debe haber una manera de entrar. Tal vez un túnel. Ahí voy para allá. Tranquila, 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 tranquila. Ahí está. Ya hay que matar ese. Vamos a ver si podemos pegar un non-scoop aquí, eh. Miren. Se va a pegarle un non-scoop. ¡Órale, perro! 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 Ya lo maté, ¿no? Creo que sí. Ya no me marca nada. A ver, déjenme cambiar. ¿Esta qué es? Ah, ya sé cuál es esta. Vamos a utilizar esta. Miren, ahí hay algo. ¡Ojo! Este es un núcleo, eh. Ok. Hay algo más. Hay un núcleo y algo más. La ONS se podrá moverse por esta parte del anillo por primera vez en meses. Los desterrados controlaron por mucho tiempo este territorio. Listo, eh. Y lo recuperaste tú solo, jefe. Nice. Si él no estaba preocupado antes, ahora sí que tiene una buena razón. Yo solito. Ok. Este es nuestro, gente. Aquí hay algo más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh? ¿No puedo pasar para allá? Recupera entre la torre del comando. Uy, es para atrás. ¿Cuál sigue? El que no agarre fue este. Agarre el núcleo, pero no agarre este. No, esas misiones que me marcan ahí son de las misiones principales, eh. Ok. Pero esta ya la terminamos. Entonces, había por aquí, gente. Había o hay más bien. Aquí está. ¿Por qué no me sale? Estoy parado justo donde debería estar o está arriba. Creo que va a estar arriba, eh. Creo que va a estar arriba. Vamos para allá. A ver si podemos agarrarla. Es una de estas, este... Que te dan cosas para el multijugador. No me acuerdo cómo se llaman, eh. ¿Esa no se abre? Sí. A ver. Una amería. Que esa amería... No está agarrada, ¿verdad? No. Ok. No la hemos agarrado. Entonces, está arriba. Vamos a ver. Ok. Debe estar aquí arriba, eh. A ver. Sí. Está para este lado. Digo yo que debe estar acá, ¿no? A ver. Ah, ya está. Jeje. Lo sabía, eh. Que estaba arriba. Uy. Un rifle de batalla. Bien. Me quedo con él, eh. Ok. Excelente. Revestimiento escorpión de engaño dorado, decía. Uf. Ok. Entonces. Eh. En cuanto a núcleos. Bueno, tenemos uno. Me faltan dos para la siguiente. Eh. En el BOA. Vamos aquí. Ya casi le llegamos al escorpión. ¿En cuanto? Piedos mil. Ok. Ya casi. Mapa táctico. Este núcleo ya... ¿Qué es esto, gente? Los equipos científicos del ONS identificaron que esta ubicación contiene grupos de datos anómalos que se atribuyen. Ok. Esto es nuevo, eh. Yo no había visto un símbolo de estos. Esto ya la tomé. Completado ya. Este ya la agarré. Este boss también. Esto no sé qué... ¿Qué es, eh? Vamos a tener que irnos al BOA. Y lo malo es que no tenemos todavía... Bueno, vamos al BOA. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo...? Es lo que no me gusta del mapito. Este está medio raro, gente. Al R. Ahí está. Vamos para allá. Lo malo es que no tengo el avión. Yo creo que una vez que tú sacas el avioncito es más fácil explorar el mapa. Pero aprovechando que ya andamos por aquí... Vamos a ir, eh. Vamos a ir a... A ver qué es eso. Porque no sé qué es. Es la primera vez que me sale a mí ese... Pues... Como símbolo. Vamos a ver de qué se trata. Pero qué juegazo, gente. Recomendado. Uff. A ver. Vamos a seleccionar vehículo. Vamos a agarrar el mongus, eh. Sí. Yo creo que en el mongus nos vamos a ir más rápido. Ok. Y yo creo que vamos a cambiar... De arma. A la pistolita. Ahí está. Creo que puedo agarrar más balas, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, si yo agarro esta. Sí, por ejemplo, saco... Ah, se llama sidekick, eh. La pistolita, pero es como la magnum. Si yo saco el rifle de batalla, ¿me va a dar balas? Sí, me da balas, mira. Ok. Y si, por ejemplo, ahora quiero sacar... Voy a sacar más balas de la mangler. Ok. No, no me da balas. Está al máximo ya. Ok. Vámonos. Entonces, gente. Vamos a ver qué es esto. Ok. Vamos a ver qué es esto. Creo que nos podemos ir por toda la... Hey, mira, se subió este loco. Yo no te invité. ¡Ingatu! ¡Ojo! ¿Le dio? ¡Oh! ¡Le pegó, eh! ¡Vaya! Estos sí son compañeros. No como los bots del Free Fire, eh. La neta. Estos sí son compañeros, loco. Haciendo por todo el camino. Necesitaremos más datos para reconstruir la secuencia Forerunner. Vamos para allá. Encontramos las balizas restantes. Aguántame. Ahorita vamos a ir por las balizas. Primero quiero ver qué es ese símbolo. Capaz que me dan algo chingón, ¿no? Vamos, 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 vamos. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, súbete, súbete, súbete. No, no, sí, súbete. Súbete. Súbete, mijo, súbete. ¡Toma! ¡Loco! Pero... ¡Ojo, eh! ¡Dispárenle, dispárenle, dispárenle! ¡Eso! ¡Dispárenle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Va a estar muy difícil que le pegue esa cosa voladora, yo creo Disparale, güey También trae una bazooka Dale, 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 compa No, no le voy a dar Mejor vamos a dejarlo acá atrás, no quiero que me lo mate No creo que me lo maten Ahora sí Súbete, perro, súbete Súbete, pues Toma Loco, se la rifan bien machín los compas aquí en el Halo La neta A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Escanea artefacto Artefacto Forerunner Dice, escaneaste un artefacto Forerunner Estas construcciones misteriosas pueden encontrarse en Z Halo Están codificadas con datos antiguos Los artefactos decodificados pueden reproducirse en la base de datos Presiona E para analizar artefactos Mantén E para escanear el producir Ok Ok, a ver qué va a ser No sé qué es esto, eh Esta cosa es antigua, mucho Y está llena de información Bueno, si aún se le puede llamar así La mayoría está encriptada de maneras que no comprendo Pero descifré una pequeña parte Hay más allá afuera Puedo sentir que se comunican Ok Ok, ¿dónde están las demás, pues? En la base de datos deben de salir, ¿no? Registros de audio Son un chingo de registros de audio, ¿no? Desterrados De audios Spartan Archivos Forerunner Esta fue la que Archivo de instalación Pero no puedo reproducirlo, ¿o qué? Ah, está reproduciéndose A ver, enter ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Dos mil o veinte mil? ¿Veinte mil? ¿Más? ¿Siquiera importa? ¿Por qué mis creadores me confiaron en este lugar? Como custodio siento que hay mucho que no conozco O que me han ocultado Su historia es complicada Ha sido reescrita constantemente ¿Pero por qué? Hay mucho que aprender ¿Quién es, eh? ¿Quién será? Uf Buena pregunta Ya que tenga todo lo demás, ¿no? El BOA, pues, todavía no completó Ok, gente Entonces Vamos a dejarlo hasta aquí Qué pinche juegazo, eh Qué pinche juegazo Nos vemos en el siguiente episodio ¡Sobres! 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 Gracias.